Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar del segundo episodio de la serie de las camisetas de los ganadores de la Copa Libertadores. Por aquí os dejo el primer episodio, ponedme en comentarios qué equipo creéis que tiene más Copas Libertadores de la historia, que yo os quiero leer y ahora sí sin más, empezamos. Y comenzamos por el siguiente año donde lo dejamos, nos quedamos en el primer episodio en 1970 y ahora tenemos que hablar de la camiseta de 1971. 1971, el equipo que la ganó fue Nacional y fue con esta camiseta que estáis viendo, con ese blanco característico y luego lo que sí que vemos presente en el cuello es el color azul y el color rojo, es lo que más llama la atención la verdad. El resto de la camiseta ya estáis viendo que se entera en blanco, es verdad que sí que incluye el escudito de Nacional, cosa que mola bastante y luego lo que os digo, no tiene mucho más, es muy muy simple. En esta época pues ya sabéis que las camisetas no se curraban tanto, no había patrones muy exclusivos, simplemente pues bueno, se hacían las camisetas tal y como eran, normalmente a un color de hecho. Pero bueno, sí que en el cuello pues vemos algunos detalles en azul y en rojo que son los colores que complementan al blanco para formar ese escudito de Nacional. Luego además veis en la foto que creo que es por la parte de abajo que tiene como una línea en rojo, yo no sé si es parte de la camiseta o parte del pantalón, esta camiseta evidentemente no la he podido ver en persona, pero bueno, que lo tengáis en cuenta que también me hicieron ese detalle que no está mal y con esta camiseta Nacional ganó la Copa Libertadores de 1971. Ojo porque ahora llega el turno de Independiente en 1972, pero ojo que mucho ojo a Independiente porque vamos a hablar un ratito de ellos. Antes pues mira, como Independiente rojo pues ya aprovecha, deja tu like y suscríbete, que para eso estamos y ya estáis viendo la camiseta ultra mega básica, está sin escudo, directamente todo al rojo, eso sí, con un cuello muy muy grande, así como de solapa, excesivamente grande en blanco y luego las pettinas que también van en blanco. Además esta camiseta por lo que podemos ver era de manga larga, o sea casi todas las vestían de manga larga, creo que no se estilaba por aquel entonces hacer corta y hacer, o sea me refiero que un jugador viste ese corta y que otro larga, o iban todos en largo o iban todos en corta, creo eh, yo tampoco había nacido en aquella época, si alguien de mi canal pues lo sabe pues que lo ponga en comentarios, yo lo que he podido ver sobre todo en estas camisetas de la Copa Libertadores pues es que los equipos que solían vestir las camisetas y bueno, en largo o en corto. La camiseta como te digo muy simple, todo en rojo, detalles en ese pedazo de cuello en blanco, también las pettinas y el resto pues nada, no tiene mucho más, pero bueno, con esta camiseta Independiente ganó la Libertadores del año 72. Bueno, ya sabéis que es muy complicado encontrar fotos de este estilo, ¿vale? Porque son fotos de hace un montón de tiempo, son camisetas muy antiguas, entonces si me equivoco, disculpad, yo esto ya sabéis que lo hago con la mejor intención posible, que no es cuestión de inventármelo, simplemente yo he buscado en varias fuentes y lo que he encontrado, así que si me equivoco, corregidme vosotros en comentarios que seguramente sabréis más, básicamente porque tendréis más acceso, sobre todo a la gente argentina, a las camisetas. Lo digo porque Independiente gana varias Copa Libertadores seguidas y en este caso la camiseta que yo he encontrado del 73 sí que trae esa manga corta y sí que vemos también con el cuello en blanco unos pantalones rojos que yo creo que es un tono de rojo distinto, ¿no? Y que de nuevo es una camiseta bastante básica, sin escudo, sin mucho detalle, todo el rojo como he dicho antes y con esos detallitos en blanco pues que le dan un poquito más a la camiseta, ¿no? Si hubiese sido todo en rojo quizá hubiese sido demasiado aburrida dentro de que ya es aburrida de por sí, pero bueno, también tienen ese rollo retro, tienen ese rollo minimalista que mola y bueno, pues con esta camiseta Independiente gano esa segunda Libertadores consecutiva. Vale, nos vamos al año 74, vuelve a aparecer aquí Independiente, que le está gustando, le está gustando este vídeo, así que se vuelve a volar aquí y vuelve a ver una camiseta en manga larga, totalmente en rojo, más o menos yo creo que suele ser el mismo tipo de rojo, aunque es verdad que en esta foto quizá se ve más oscuro, pero yo creo que es más tema de la foto, al final también tened en cuenta que son fotos de hace un montón de tiempo, yo no sé si alguna igual está en blanco y negro y se ha hecho un cambio de color, así que bueno, pues el color quizá lo estén. Los tonos no sean exactamente iguales que lo que fue la copia original. De nuevo volvemos a ver la manga larga con esa pertina en blanco, que creo que da bastante bien, y luego el cuello que hace como una U, que también lo hacía la anterior, aunque es verdad que la anterior tenía como un pico en blanco, este hace como una especie de U y luego de nuevo la solapa en blanco, eso también pues lo vemos en esta evolución que estamos viendo de las camisetas de Independiente, lo vemos que siempre se suele mantener, camiseta en rojo, con pertina que suele ir en blanco y luego parte en el cuello pues siempre va también en blanquito, cosa que hace que mola y que sea distinto, aunque eso sí, yo he hecho de menos que entre en algún escudo, ya estamos casi en la mitad de los años 70 y ahora veremos si en alguna camiseta se cuela algún escudito. Y es que ya me lo sabía yo, en el año 75 por fin vemos el escudo de Independiente, eso sí, antes lo habíamos visto también en Nacional, que no se me olvide cuando hemos empezado este vídeo, y bueno, de nuevo camiseta en manga corta con esa pertinita en blanco que mola un montonazo, ese puño que acaba la camiseta en blanco, mola un montón, el resto de la camiseta pues ya lo sabéis, ¿no? De color rojo, claro, y luego el cuello que sí que parece que es como redondo, ¿no? Por la parte de delante, pero sí que mantiene las solapas que hemos estado viendo en estos años. Al final hemos hablado de cuatro camisetas de Independiente, prácticamente todas iguales, es verdad que esto sí que cambia porque tiene el escudito, además el escudito en la zona donde se suele poner el escudo actualmente, eso no ha cambiado mucho porque siempre se suele poner el escudo pues en el lado un poquito del corazón, cosa que mola. Hay algunos equipos que lo metieron en el centro, pero bueno, aquí estamos viendo que tanto Nacional como Independiente lo han metido en esta parte izquierda y bueno, pues hasta aquí llegan estas camisetas de Independiente, pero no os vayáis porque todavía queda hablar de algún otro equipo. Bueno, ya estáis viendo que las camisetas de aquella época sí que eran todas básicas, o sea, da igual el equipo, Nacional lo hemos visto, Independiente lo hemos visto, y Cruzeiro, el equipo brasileño, el equipo del país de este equipo, también de Flamengo, que os dejo por aquí la review de esta camiseta que está brutal, dentro de poco hablaremos de ello, pues viste también una camiseta totalmente simple, azulita, un azul que a mí me encanta, y luego el escudo, por llamarlo de alguna manera, que actualmente viste Cruzeiro en la parte, como digo, pues donde se suelen poner los escudos, esas estrellitas, la verdad es que mola un montón, o sea, es una camiseta que mola un montón, pero sí que se queda bastante básica, y es que esta, a diferencia de la Independiente, no tiene ningún juego de un color secundario, ¿vale? No vemos el cuello de otro color, no vemos la pretina de otro color, simplemente toda, toda, toda la camiseta en azul, y por eso para mí es la más simple, quizá de aquí, aunque también os digo, a mí me gusta más el azul que el rojo, y por eso yo, si tuviese que comprarme alguna, sería esta. Pasamos ahora al año 76, 1976, para hablar de Boca Junior, ganando esa Libertadores con la mítica camiseta, que sigue vistiendo a día de hoy, la verdad es que las camisetas de Boca, de las que ya hablamos en este vídeo, no han cambiado mucho, vemos la mítica camiseta en azul, con la franja en amarillo, y es que, bueno, es verdad que el tono de azul, yo creo que aquí sí que cambia con respecto a la cara posteriormente, vamos a ver, es un azul que yo creo que es el que más suele vestir Boca, un azul un poquito más claro del que vamos a ver ahora posteriormente, a mí es una camiseta que me gusta, la verdad es que es mítica, o sea, historia de Boca, 100%, no vemos tampoco ni pretinas ni cuello con ningún toque, nada más, evidentemente, no vemos el escudo de Boca, pero bueno, camiseta del año 77, que mola bastante. Y cerramos con el año 78, volvemos a ver campeón a Boca Juniors, y en este caso lo hace con una camiseta que yo creo que el tono de azul es un poquito más oscuro, lo que os digo, tampoco sé a ciencia cierta si esta es la camiseta que vistieron, yo por lo que he podido encontrar sí, y tampoco si este tono es apto, porque ya sabéis que en las fotos es complicado obtenerlas, pero sí que se nota un pequeño cambio en el color, ¿no?, del 77 al 78, como que las de este año eran un poquito más oscuras, el cuyo también que hace como una especie de UV, es un poco raro, y el resto de la camiseta pues ya lo sabes, ¿no?, franja al medio, en amarillo, que queda muy bien, el contraste entre azul y amarillo es muy muy bonito, y a mí con este azul oscuro también me gusta, aunque el clarito lo veo más como que a mí me, no sé, como yo nací al principio de los 2000, pues a mí el azul clarito me evoca más a camisetas, pues más antiguas, pero evidentemente, a lo largo de la historia de Boca, pues habrán alternado entre ese azul un poquito más clarito, otro azul un poquito más oscuro, el caso es que, bueno, vosotros en comentarios ponedme, cuál os gusta más de todas estas, a mí la de crucero, que es la más simple, me gusta porque ese tono de azul está bastante bien, luego alguna independiente que también mola, pero bueno, vosotros en comentarios ponedme cuáles os gustan más. Y si habéis llegado hasta aquí, es importante que dejéis un like, también que os suscribáis por aquí, aquí os voy a dejar el primer episodio de la serie, que espero que os guste, seguid apoyando a tope, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!